No va a ser tan fácil, aunque me escribes como quiera Tras de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Buenas noches, Latino Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quema y quema Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor, se pierde en la arena La arena en el mar, estaré soñando yo Se ve tan tropical, el sol está que quema y quema y quema Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compé El cuerpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores, dolores, olvidar ¿O quieres salir la calle? Le esperas, no perdón no sale si tú supieras Ese muri no lo tiene cualquiera Mi puto zapato y la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella por nadie y espera A visitar tú a la espera Se la quiere que la quiera Se pierde en la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quema y quema Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde en la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quema y quema Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Y el dije, ey El le grito, Oscar, Ozuna Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La, 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 la La, 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 la Amanece cada día Ve si el anuncio que la noche termina El sol me brinda energía, solo me llena de paz y alegría Una nueva oportunidad para que cambiemos el mundo A pesar de la oscuridad, brilla fuerte nuestro futuro Así que confía, confía, tu batalla lucha día tras día Confía, confía, el tiempo produce sabiduría Sigue pa'lante siempre, déjate llevar por lo que tú sientes A la oscuridad, hazle frente fuerte hasta que tu destino manifieste Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La vida es como un tren que nunca se detiene, no Cada estación viene con su lección para aprender Momentos difíciles siempre habrán, pero no te rindas, tú ganarás Si te falta fuerza para luchar, sabes que en mí te puedes apoyar Ríe y llora, de todo va a pasar en nuestro camino Baila y goza, aunque haya dolor, debemos celebrar La tristeza, pronto se acabará, llegará a su final Tu grandía, está a la vuelta de la esquina, mira Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 El levito claro, Ozuna, Ozuna Puerto Rico Música Extraño vuelvo en la cama, yo sé que dejas con un tres y salas Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si he vivido a morir, o sea que el único día que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la mire soltero Yo lo que quiero es que quiero lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco contigo y mucho suelo Aceleramos la tijera y te paso a gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Bebé Perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo no puedo ver la cama Yo sé que debes cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si he vivido o morir Me encuentro en un limbo de que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero Que se ven encima de mí Me ama Hey Mi libertad no la quiero Tampoco la mire soltero Yo lo que quiero es que quieras Lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de barco Con dígito y mucho sueno Hacerle la bola a guijar Y de paso gastaré libre Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Y yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Vení diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Oh, quiero que te vayas Vamos a intentar Salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Me puse a dedicarte tiempo Tiempo desde que lo habías perdido Amores como esto yo no lo entiendo Estoy sola y ahora eso es un lío Lo que yo salgo pa' la pista pa' el party Que difícil el talco limari No quiero que me llames mami No suelto de party por mí a mi mamá Tan chulita que te doy Es seguro y parece de te doy Ando a comprarle clave y parle con to' de Y te vivando pa' que tomas la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no sorprenda Aunque ando en tu baria porque están flotentas Yo soy la música, bronca, se me la venda Y cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no sorprenda Andando en Cuba y la pelota en bloguenda Yo soy la música vendiéndome la venta Me puse a dedicarte tiempo Tiempo desde que lo habías perdido Amores como esto yo no lo entiendo Estoy sola y ahora eso es un lío Lo que yo salgo pa' la pista pa' el party Te disuelto al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por mí a mi mamá Hasta abajo Es seguro y yo lo pago Y la maté con la prendida Cuando tengo que no prendo el pago Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo desde que lo habías perdido Amores como esto yo no lo entiendo Estoy sola y ahora eso es un lío Lo que yo salgo pa' la pista pa' el party Te disuelto al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por mí a mi Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo La sustancia bebé me está subiendo Y 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 la sustancia bebé me está subiendo ¡Suscríbete al canal! 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 La noche apretadita conmigo, nadie sospecha porque ni por la red de la silla Solo somos amigos, como mi cachafira, yo nunca me la cuido Mi baby, tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin La nuestra es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin La nuestra es una locura Una foto tuya, acredita que me traiga a mí Me activa el deseo, que a ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no te entraba Tú misma me piensas que lo rezo que es el sanity Porque el deporte no hace falta con fatality Tienes cinco detrás y quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity pa' hacer tu debility De privacidad nosotros tenemos tu reality Hace con tu vida lo que quieres y yo no permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Mira cuál es tu propósito, que vea tu pido Cómo te lo expositó, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Si te he tentado a tocarte, te he tentado a pecar Por ti no te cuesta y a ti no te va a hacer Si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Si te he tentado a tocarte, te he tentado a pecar Por ti te he secuestrado y a ti no te va a hacer Si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tu miedo pura baby Pasan las horas y más me pide más Si tú no se cansa, parece no tener fin La nuestra es una locura Tu miedo pura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, pero se no tiene fin, no es decir, son las locuras Y el que me gusta, el narito claro J, J, Marvin, J, 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 Campeleone El viejo, el químico Y el que me gusta, ya no sé No se preocupa, seis de la mañana y la angustia espera Y desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así Tan bella Yo la vi nacer también La vi de ser no Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a gustar La música que escuchas se la enseñó, papá Yo no la voy a gustar Sin la música yo la bailaba con su papá Y él fue que nos conocimos Esa dios no le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí está cubrido Yo no la voy a gustar Sin la música que escuchas se la enseñó, papá Yo no la voy a gustar Sin la música yo la bailaba con su papá Y él fue que nos conocimos Esa dios no le pido Que me la deje crecer Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí está cubrido De la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñé a moda Y con respeto la vida se lucha Y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a apoyar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a gustar Sin la música que escuchas se la enseñó, papá Yo no la voy a gustar Sin la música yo la bailaba con su papá Y él fue que nos conocimos Esa dios no le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí está cubrido Yo no la voy a gustar Sin la música que escuchas se la enseñó, papá Yo no la voy a gustar Sin la música yo la bailaba con su papá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Y yo me la deje crecer Se enamore también que por ahí está cubrido Y él es Ozuna El nadito caro El contrario me lo da En la música y no calé Desde el día que naciste Yo sabía que la mano Yo sabía que la mano Siempre aquí En otro mundo yo te voy a cuidar Papá Te amo Mami Mami Gracias En verdad tú necesitas verte loco Y te lo juro ver cómo te ponen cuando yo te toco Llega la conclusión que no tienes defecto No sé si tú lo ensayas No sé si tú lo ensayas pero hasta tus gritos son perfectos Veinticuatro No me comparan Dicen que estoy loco Dicen que te sensaco Que los meletes invocos Pa' cuando te ponen perfume de leche coco Que eres sólido Nunca me pides poco a poco Uh Ay Mi damisela Tu niña muy primero y rápido pa' la secuela Y en su callejo viene de la favela En posiciones donde le tiene secuela Le gusta darle hasta el piso No está pa' novela No quiere eso de flores Quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Papá Duboy en privado En verdad tú naciste pa' este loco Y te lo cura ver cómo te pongo cuando yo te toco Wow Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía la mamá Y yo no estoy tan loco Wow Má Má Y todo el mundo piensa que estoy loco que estoy enfermo Pero es que me hace falta tú y yo más comernos Esta acelerada es que más que ya ni duermo Estoy contigo y aún voy a acabar esternos Ferreando dame un choque Y yo porque sabe lo que da Ya no hablan mucho las camas de anabilidad Con la música del negro contagia Su pati son valencià Arrítela de mí porque van detrás no te aloques Porque ella es mía nada más y un toque Se cae tú y tú lo que estás Diciendo te foques Las cuentas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste pa' este loco Y te locura ver cómo te pongo cuando yo te toco Wow Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía la mamá Y yo no estoy tan loco Lo que estás haciendo Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante ¿Y en dónde quedó? Ese recuerdo lo tengo acumulado ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca Cuando llegué a la doctor con los rompe discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la seta Mirando malos ojos y yo mirándote la tete Baby, todo el mundo en el maleante Y la baby perreando y pendiente al botelleo Porque amor, dime que yo mismo estirando no feo Pero dame una razón y te vas a molteo Gente, le gusta lo maleante Peleando al caminante Perreame como este Oye, el perreón se bebe y se jote Es la que encima pa' tu el que me incomote Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo de tope Ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea más agera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Ticateca Ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea más agera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Almejarte Donde te quedaste Donde te quedaste Toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número Te llamé y no contestaste Así que la pinta pero esta sí Vive la realidad, no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le hagas la materia Mucha inteligencia A ver Déjate ver Que quiero tener Pensado también Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener Pensado también Voy a otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea más agera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Yo sé queises ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea más agera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Que rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Almejarte Almejarte Antes Que rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Almejarte En un instante No se da cuenta que estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mi No le conozco amor a no Se canta sola cuando otra supe Se recome una bucha Y cuando sale pa' la tarde En la cicala Y no sé que no te muero de la nada No se da cuenta que estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mi No le conozco amor a no Se canta sola cuando otra supe 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 No me quiera que pase con el amor No le conozco amor a no No le conozco amor a no No me quiera que pase con el amor No te echo lo que Quizás no lo voy a hacer Es una reina Si tiene alguien que reine No me quiera que pase con el amor La orden de protección No me quiera que pase con el amor La orden de protección Pero no te una amenaza Si el de protección Si te anda sola cuando otra supe Se una bebé No me quiera que pase con el amor No sé que yo te muero de la mar La negra tiene tumba, un beso es lo que motiva La figura domina, demasiado aproxima Aprende al fronteo de una cama viva Está más fuerte que me esquiva, no te duele la pipa La maña cancela, me pide que no pare, que si da Aplica la mesa, bailando porque disciplina Un pecado subele la cocina Acá lo de miro, no haga ruido, que no escuche la vecina Lento, quítate la ropa Acá lo de miro en tu boca Aprende al fronteo de una cama viva Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acá lo de miro en tu boca Aprende al fronteo de una cama viva Y el pecho se da cuenta Yo estoy aquí, te quedan pa' Y yo quiero aquí No dejo loco, no dejo loco Y yo quiero aquí, te quedan pa' Yo quiero ver andar Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como este yo no lo entiendo, este es un lío, ahora es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al colimari No quiero que me llames mami, ando suelta de party pa'l Miami Más tranquilita que te ve, es seguro y parece de TV Ando tu pa'l escravo y pa'l punto 10, yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quieres que aprenda, tú me conoces por eso es que no se aprenda Hanqueando en tu baila, bebé tan flowkendal, yo soy la movie cabroneta me la vendan Mi cubanita, quieres que aprenda, tú me conoces por eso es que no se aprenda Hanqueando en tu baila, bebé tan flowkendal, yo soy la movie cabroneta me la vendan Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo, en mi sol y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al colimari No quiero que me llames mami, ando suelta de party pa' Miami Más, hasta abajo Es seguro y yo lo encabezo, crey, y la matrícula aprendía Ando con aquelote del bajo Tú sabes cómo hacerlo, empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo, empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo, en mi sol y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al colimari No quiero que me llames mami, ando suelta de party pa' Miami Y tú sabes cómo hacerlo, empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo, empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar El sol está que quema y quiera un mar En la carretera, le metí al país Con la música buena, dame la champaña Y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda Su amiga y amaba, salió de tumba Y a la le importó Porque su novio, ella le engañaba Como si nada, y ella se preparó Se puso linda, su amiga y amaba Salió de tumba, a la le importó Porque su novio, ella le engañaba Como si nada, uoh, oh Baby Ozuna Please quede ahí Por dicea Alcón La hipnosis La hipnosis Tomi DJ Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Me volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos queramos llevar Por mi bandolera Yo soy tu bandolero Ya me volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos queramos llevar Por mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero no lo deja Caliente fuego Siempre salta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consuelo Y es muy atractiva Porque de la sativa Siempre es provocativa Soltera vive la vida Que traje baño Y que se ve bien explosiva Todos los domingos Por toda la comida Diga dale ven ven Mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya cara mía Dale dale ven Ven mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos queramos llevar Por mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos tenemos que bajar Mi bandolero Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas Como lo va primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Por si es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre Que me lo hace Que parles que me tiran Pero en flore Tu ma y tu pa y Se robaron todas las bases Están tan duras Que como ella Casi me enganche Mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya cara mía Dale, dale, ven, ven Mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos tenemos que bajar Mi bandolero Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos tenemos que bajar Mi bandolero Yo soy tu bandolero Listo claro Cosuna Dímelo, dai Dímelo Dímelo Diste el fucking dream Carlos Martín Carlos Serrano Listo claro ¡Suscríbete al canal! 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 Dile que tu me Que con la cata solo que le di Nos vivimos enamorando Baby Dile que yo soy el que te Explícale lo que sucedió De que tu y yo la llama se encendió Solo me pasó Y yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa Y no se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me esprisa Determe el tiempo Hay prisa bebe Como olvidarle sobre cinco momentos Un beso no es una palabra que se hace en la que ve el viento Si es un pecado Dios mío lo siento Pero tu sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así te sale yo me siento Tu sabes que no es justo pa' mi sentimiento Otra mujer no supera tu movimiento Como bajame de la nube Mujer fue cosa de un día Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Y bajame de la nube Fue cosa de un día Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Y dice que tu amor es puro peligro Y yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso al alma me Detén el tiempo, no hay prisa Y bajame de la nube Mujer fue cosa de un día Que se repita que yo sé que el mundo Como dice Bajame de la nube Mujer fue cosa de un día Que se repita que yo sé que el mundo Se puede acabar Seguimos Chile Que se sienta, como dice Y paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo me acordé Y como te lo hacía ya que ella ve Y yo no puedo seguir solo Pero solo sé Chile Que te boté De mi vida te boté Y yo te boté De mi banda y te solté Y yo te solté Pa'l cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté De mi vida te boté Y yo te boté De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Y prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envido Lo hacía pa' pegar, pa' gritar, pa' la huida Y cerrar los ojos y pienso De todo lo que hicimos, baby Preguntando pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envido Lo hacía pa' que Que se escuche un grito a cerro Y yo sé que no eres cualquiera De mi vida te boté Y yo te boté Y yo te boté Y yo te solté Y pa'l cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Y yo te boté Y es, y es una Pero Yo no escuché ese coro ¿Cómo es que dice Chile? Y de mi vida te boté Y te boté De mi banda y te solté Y yo te solté Pa'l cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Y yo te boté Y es, y es una El narito claro Se pierde la arena y el mar Ajá, ajá, ajá Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está Que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ajá, ajá, ajá Estaré soñando yo Se ve tan tropical Me sol está Que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Ay, mata la liga Candela siempre domina Una nena final Estoy enfermo Y a mí medicina Ven, baila Ven, como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Clara como color cielo Ella me conoce Sabes lo que quiero Sale en el porche Por ahí échale Pa'lante ya no tiene miedo Así que ven, baila Ven, como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Pierde la arena y el mar Ajá, ajá Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está Que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ajá, ajá Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está Que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Ay, cuerpo natural No tiene compé Donde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle La espera Rompe cuando sale Si tú superas Ese booty no lo tiene cualquiera Lo impuso un zapato sin la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella Por nadie ella es fuera A mí si tanto la espera Y solo quiere que la quiera Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Yeah, eh, eh Qué energía más increíble Pero No olvides Que el negrito de Oclaro ya está en la calle Gracias a mi ente de IHAR A todos mis latinos presentes Dios me los bendiga siempre ¿Cómo dice? Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Que volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa bola a caramelo Ella es un ángel Pero si la tiente caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consuelo Ella es muy atractiva Fuerte de la sativa Siempre provocativa Soltera vive la vida En traje y baño Es que se ve bien explosiva Todos los domingos Es por con todas las conviaditas Y dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos bien Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas Tu amor va primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Por si ese es tu miedo Me amó a ir de con clase Me mata siempre que me lo hace Hay pales que le tiran Pero el flow le da clase Su maíz y su pa' Se robaron todas las bases Está tan dura Que como ella cada son Y dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Y si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder ¿Cómo dice? Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Este es otro invitado Amigo mío Que dijo que sirva a mi concierto Uno de los que se mantenía real conmigo siempre Y Dios me lo bendiga Yonel Te la chisly, homie Te la chisly Te la chisly Y te la chisly Te la chisly Díselo, baby Lo chulito No sé por qué No quieres darte la oportunidad Oh, no, no Haces que me motive ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel ¡Mana arriba, huevuda! ¡Chin, chin, 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 chin! Yo quiero que se repita loco Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si para el tiempo? Y pregamos por la Puerto Rico Yo quiero que se repita loco Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si para el tiempo? ¡Fría Noel! ¡Fría Noel! ¡Que se escuche este chateo! ¡Fría Noel, Puerto Rico! ¡Ey, ye, ye, Lucifer! ¡Por dentro te lo pones del frío! ¡Y al G4Light tatuado! ¡Dímelo, no! ¡Fumando burré! ¡Chin, chin, 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 chin... ¡Y te lo voy a esconder! Y yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos... ¡Todo pronto conmigo! ¡Y es sencillo! ¡Y es sencillo! ¡Ya! Haciéndolo contigo yo me he crezcado Bien rico te lo voy entrando bien lento ¡Ya! Me grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Le emparo todas las veces ¡Chim! 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 Me da taquilla de sour Fumando la peli y los towers Tengo la vida directa, me llegan a casa los kilos de power Mi jefe le digo a esa amiga que soy utilista y que chingo bien rico ¡Ahora se pasa! ¡Se me engancha! ¡Chim! 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 ¡ La canción, oh, oh Yo quiero que se repita Tu movimiento, ok Pero es que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Chulito Dímelo, baby, felicidades Dos soldados Te lo mereces, baby Gracias a papi, te digo gracias por aportar Siempre es mi carrera, que Dios te bendiga Pero tú no te vas a ir de aquí todavía Todavía no te puedes ir de aquí Yo te tengo esta sorpresa Porque yo quiero que tú veas que estos fanáticos son reales Y que te quieren mucho ¿Ustedes se acuerdan de una canción que decía Traficando a mi manera, trafic Traficando a mi manera, voy Sigo fumando, sigo vacilando Y joseando, mientras lo feo Me voy cuidando Traficando a mi manera Traficando a mi manera, voy Sigo fumando, sigo vacilando Y joseando, mientras lo feo Y que están por ahí Te quiero, baby Te quiero mucho, pero oye, me Todavía no te vas Ah, no Mira, yo quiero que tú te tires un solo De la ocasión, porque esta gente quiere escucharlo Y yo quiero que tú veas que ellos son fanáticos reales Mora rodilla para la baby Mora rodilla para la baby Para todas esas baby, para todas esas baby Dale, Gizzy, dale Te acompaño Gizzy No sé por qué No quiero darte la oportunidad Oh, no, no Aunque es que me motivas Y me provocas sin necesidad Oh, cuando estamos solo Tú me miras y me provocas ¿Cómo dice? Y te deja tocar tu piel Y mientras te beso Puerto Rico, ¿cómo dice? Quiero que se repita locación Yo quiero que se repita tu movimiento Ok Bebé, ¿qué tal si paramos, eh? Puerto Rico Y bregamos con la fórmula Yo quiero que se repita locación Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos, eh? Y mejor tenemos sexo Gracias, Puerto Rico, no quiero las fórmulas Bájala ya Yeah Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un juego Forceñando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Cegas con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más gana me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amaneces Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tienes peinada Como sin nada Y así será Y así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento tan humedad La vida es muy frágil Mira qué fácil se va Ah, sí Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, no te cambiaría Eso es un mito Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amaneces Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como sin nada Y así será Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la meten en un duelo Forcellando pa' quedarse así Haciéndolo está muy adelante la nena Cega con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más ganas me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amaneces Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como sin nada Y así será Wow Me la paloma Y así será Mi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.